El año pasado, tres personas perdieron la vida al realizar trabajos eléctricos sin protección. En lo que va del año, solo se reporta un incidente fatal, cifra que se han propuesto que nos incremente al finalizar el 2017. Lo que nosotros estamos notando es que la mayoría de los incidentes y estos accidentes se deben a situaciones meramente por actos inseguros. O sea, la persona en algún momento comete el error, es humano y todavía no estaban conscientes que la electricidad es peligrosa. Actualmente en el país existen 12 empresas subcontratadas que trabajan en el sector eléctrico y que capacitan constantemente a sus trabajadores. La educación y el conocimiento es primordial para hacer un trabajo en el sector. Si no tienes la formación y la educación, no sabes lo que estás haciendo, pues vas a cometer un error. No es lo mismo un incidente en el sector eléctrico que un incidente en una maquila. Una maquila te puede insertar una aguja. Aquí puede ser contacto con 70 mil voltios. La primera normativa con la que contó el sector eléctrico del país fue aprobada en 1974 y revisada en 1996. Aunque son normas vigentes, se hace necesario actualizarla, señalan expertos. En este encuentro del sector eléctrico y de comunicación se impartieron las normas internacionales de seguridad en instalaciones, mantenimientos, así como equipos de protección de personas. Tania Sirias, TV Noticias.